Tal vez te encuentras preso en este mismo momento Entre dudas y preguntas sin contestación Sientes tus manos atadas Dolor en tu pecho de lo profundo y de salvación Tal vez ahora está pasando en tu pensamiento Una salida apresurada a tu dolor Querer quitarte la vida o echarla al olvido No es lo mejor O tal vez recoger tus pertenencias Y huir a lo lejos muy veloz Tratando de olvidar el recuerdo Del pasado que te lastimó Y no ves que te rompes en pedazos Que poco a poco se te escapa el vigor Se debilitan tus manos y rodillas Siendo azotada tu barca sin compasión Mientras te ahogas y te hundes entre lágrimas De muy adentro se oye un grito que suplica Que sana en tu alma hoy No llores más, Jesús te ayudará Del polvo te levantará No llores más, Él te sanará Tus lágrimas recogerá Tus lágrimas recogerá No llores más, Jesús te ayudará Del polvo te levantará No llores más, Él te sanará Tus lágrimas recogerá Solo querías un amigo Que entendiera y escuchara tu dolor Que recogriera como un cristal tu corazón Y lo afirmara con compasión Que descendiera en la noche entre tu llanto Y te abrazara sin dejarte con amor Que contestara muy atento a tus preguntas Y no se fuera sin darte una razón Pero hoy te has dado por vencido Revaleciendo en ti la aflicción Mas yo te digo no temas ni desmayes Pues alguien ha escuchado tu clamor Es aquel que vino al mundo y venció la muerte Que caminó y atravesó Que caminó y atravesó sobre las aguas No llores más, Jesús te ayudará No llores más, Jesús te ayudará No llores más, Jesús te ayudará Tus lágrimas te ayudará No llores más, Jesús te ayudará No llores más, Jesús te ayudará No llores más, Él te sanará No llores más, Él te sanará No llores más, Él te sanará Tus lágrimas me cogerán No llores más, Jesús te ayudará 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 ¡Gracias!